Atención chicos, chicas, madre mía, atención, porque hoy venimos con un vídeo de estos jugosos, ¿eh? De esto que dices, Rafiti tío, ¿lo has hecho? Lo he hecho. En el anterior vídeo, chicos, hablábamos acerca de For Honor y la expansión esta que venía relacionada con Assassin's Creed, llamada For The Creed, por el crep. Dije que si el vídeo era muy apoyado, pero muy apoyado, pues quizás, ¿vale? Quizás traería un vídeo relacionado con este evento en For Honor. Y claro, yo cuando de repente veo los likes y veo que tiene más de mil likes, pues digo, ¿eh? ¿Qué pasa aquí, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Por cierto, todos los comentarios serán muy graciosos. Ja, ja, Rafiti, yo me voy a descargar el juego gratis y tú no. Todos los que habéis dicho esto, os va a llegar un buen regalo de Navidad este año, ¿sí? Va a ser un mordisco en el pie. Pero bueno, chicos, vamos a ver qué tal está este For Honor en este evento de Assassin's Creed. Yo For Honor lo he jugado muy poco, solamente en algún evento y muy poco, ¿vale? Es decir, que no tengo experiencia. Jugué en la beta y en el evento cuando fíjale tenéis, ya está. Importante esto, chicos. Si queréis que siga trayendo más contenido de For Honor relacionado con la expansión de Assassin's Creed e incluso jugar con vosotros, tenéis que dejar un buen like en este vídeo para hacerme saber que os ha gustado, ¿eh? Así que deja like, que yo lo voy a ver todo. Así que sin más, chicos, a ver si sí, poneros bien cómodos. Comenzamos, comenzamos. ¡Let's go! Vale, 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 vale. Vamos a ver cómo hacemos esto, chicos, porque soy aquí un poco nuevo, ¿eh? Bueno, bastante nuevo, ¿no? Porque no conozco nada. Veo que por tiempo limitado meten cosas de Assassin's Creed ahí a la derecha, ¿sale? He visto que en la tienda, pues, se pueden comprar objetos. Aquí, sin embargo, los micropagos tienen sentido, ¿no? Porque a ser un juego multijugador, tú lo compras y la gente te va a ver. En juegos de una campaña como Assassin's Creed, pues, no tiene sentido. Pero bueno, chicos, en un principio, no he jugado nada en multijugador. Solamente he hecho, bueno, sí, miento, he hecho un duelo, ¿vale? Para probar el rendimiento, porque lo estoy jugando en PC y quería ver cómo iba el rendimiento, ¿vale? Entonces he hecho un duelo contra una persona, le he ganado. Y el resto no lo he tocado, ¿vale? He escogido la facción de los vikingos, por supuesto. Y vamos a ver, ¿vale? Creo que esto es en eventos, ¿no? Tenemos que darle eventos porque sale aquí esto. Vale, jugador contra jugador, jugador contra ella, vale. Quiero ver esto porque... Parámetros, un momento. Es que antes me ha puesto... Me ha metido en una partida, como digo, de un duelo, pero me salía sin el HUD. Entonces esperemos que aquí vaya bien, ¿vale? Jugador contra jugador, Assassin's Creed Templary. Venga, vamos a ello. Vale, 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 no os portéis mal conmigo, que es mi primera partida aquí en For Honor, ¿eh? Por favor, apoyadme, ¿vale? Mirad, mirad, es que la banda sonora de Assassin's Creed, es que todo lo engrandece. Me dicen a mí que tengo que estar más de dos minutos esperando y me hubiera planteado bastantes cosas. La primera de todas, cogerme un cafelito con unas pastas y esperar a que empiece la partida, ¿eh? Porque a este ritmo ya me hubiera tomado dos cafés, por favor. ¿Empezamos ya o qué pasa? Oye, yo creo que me voy a poner aquí un capítulo de Netflix, ¿no? Me voy a poner aquí a ver una serie. Y yo creo que cuando termine el episodio, quizás, me encuentro la partida, ¿eh? Porque, joder... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Partida encontrada! Eh, espero, de verdad lo digo... Vale, mira, mira, cogemos al vikingo claramente. Eh, estoy ready. Vale, espero simplemente que no me metas, por favor, en... Contra... Para matar a Ezio, ¿eh? Como me digas que tenemos que matar a Ezio... Me voy a cabrear, ¿eh? Yo quiero matar al Borgia. Eh, quiero matar a César y Borgia. Vamos, chavales, que tenemos al vikingo. Ya tenemos al vikingo. Lo estoy sintiendo, ¿eh? Cargando mapa. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Se ha quedado pillado esto? ¿O qué? ¿Qué quiero entrar ya, hombre? ¿Qué quiero entrar ya al juego? Madre mía, qué guapo está el personaje ese del enemigo. La chica o sea, la vikinga. Madre mía, tío. Es que, de verdad... ¡Joder! Mira, mira, como si cargasen el Animus. ¡Mira la bandera! ¡Es vamos ahí, tío! Es que, imaginaros un Assassin's Creed medieval o Assassin's Creed vikingo o algo así, tío. Me cago en la leche, tío. ¡Me motivo! ¡Creo que somos Tine, tío! ¡Creo que somos Tine, tío! ¡No! ¿Qué pasa esto? ¡No, no, 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 no! ¡Se... Ya me ha pasado de antes, tío! No me lo puedo creer que me ha pasado de antes. ¿Se me queda así pillado por la mierda del... Del mando? No me lo puedo creer. ¡Vale, empezamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ello! Mira, mira el mapa ahí. Vale, esta vez no nos han puesto el mismo mapa, pero... ¡Oh, creo que somos Tine, tío otra vez! Dime que sí, dime que sí. No lo sé, creo que sí, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! Al menos vemos el mapa decorado. Vale, chicos, vamos a ver si esta vez no... No me la lío con el mando. Vale, vale, a ver. Aquí yo soy muy nuevo, ¿eh? 20 minutos de partida puede durar. ¡Joder! Vale, vale. Vale, vamos a ver cómo hacemos esto, chicos. Porque, como digo, soy bastante nuevo en esto y no tengo mucha idea, ¿eh? Mira, mira, mira. Vale, vamos a seguir avanzando. ¡Joder, qué guapo está el mapa ahí con cosas templarias de asesinos! ¡Madre mía, madre mía! ¡Sí, sí, eh! ¡Madre mía! Es que me imagino una sincrito y vikingo y pasa lo que pasa. Vale, con cuidado. Ahora, vamos a hacer cómo... Vamos a ver cómo hacemos... Cuidado, cuidado, cuidado. El enfrentamiento. ¿Vale? Eso es, cuidado. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Venganza! Ahora. ¡Vale! Vale, cuidado. ¡Madre mía! Me petan. Me petan, tío. Vaya, vaya, vaya la que me han dado. Vale, como vemos, la banda sonora también aquí de punto es la de Assassin's Creed. Está súper guay. Vale, vamos a ver si le podemos revivir. No, tío. Se fue. Se fue. Ok, vamos a ver si pillamos a este. Ahí. Vale. Joder, otra vez. Otra vez más gente. Vale, buen cuidado. Con cuidado. Vale, ahí. Vale, con cuidado. Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí. Me voy de aquí que me estoy metiendo en terreno un poco chungo, ¿eh? Mira, vamos a por este. ¿Vale? Y me ponen el culto, tío. Vale. Con cuidado, que se ha activado la venganza. ¡Ah! ¡Fuck! Me cago en todo, tío. Se acabó. Ya sé que sí. Ahora ya me acabo de poner en serio, tío. Me acaban de matar dos veces de una forma rarísima, tío. Porque claro, uno se activa la venganza, te mete dos golpes y a tomar por saco, ¿no? Pues es que mira, voy a ir a por ti, tío. ¿Qué piensas? Que no voy a ir a por ti. Me cago en todo. Mira cómo se va, mira cómo se va. Ahora sí que huyes, ¿no? Ahora sí que huyes. Corre, recupérate. Sí, sí, mira, mira, mira. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ahí! ¡Trácatelo! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Esa es nuestra! ¡Vamos! ¡Otro más! Vale, deberíamos de ir a por su comandante, ¿eh? Vamos a hacer que avance un poquito en filas por aquí. Vamos a ayudar un poco a los minions estos. ¡Vamos, asesinos! ¡Venga! Que vayan avanzando. Vale, venga, va. Sustiente, sustiente. Vale, voy a moverme por esta zona, ¿vale, chicos? Mira, ahí tengo a uno. ¡Es César, Borgia! ¡Madre mía! ¿A dónde vas, tío? ¿A dónde vas? ¿A dónde va César, tío? Vale, cuidado. Vale, venganza. Ahora. ¡Balos! ¡Fuera uno! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Vamos! ¡Venga, eso es! ¡Vamos! ¡Hay toda ayuda, compañero! ¡Eso es! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Joder! ¡A dos! ¡Me cago en todo, tío! Estaba súper reventado ya. Creía que estaba muerto. ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Estoy más muerto que yo que sé! ¡Madre, chaval! ¡Madre la que se ha liado aquí en un momento, eh! ¡Remontamos un poquito! Vale, no sé qué es esto. ¡Quita! Tío, creo que tenemos que ir a por César Borgia, eh. Tenemos que ir a por César Borgia. Voy a intentar ir a por él, eh. Me voy a jugar y voy a intentar ir a por él, pero... Creo que me va a reventar. Además, fuertemente. ¡Venga, va! ¡Vamos, César Borgia! ¿Quieres jugar? Vamos a jugar un poquito. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Es que... Es que... Es que está súper cheto, tío. Tenemos que ir a por... Más veces a por César Borgia. Han matado a Etchio y han matado a César Borgia una vez, ¿vale? Entonces tenemos que ir a reventar otra vez a... A... A César Borgia. Eso es. ¡Venga, fuera! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien jugada! ¡Bien jugada, eh! ¡Vamos, seguimos! Ahorita hemos totalizado a César Borgia. No sé si deberíamos ir directamente a por él así. ¡No, no, no! ¡Venga, va! Es que nos va a reventar, ¿eh? Te aviso. ¡Madre mía, tío! Es que te revivo. Vale, me voy, me voy. Recupera vida. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Venga, fuera! ¡Te revivo ahora! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Esa es, joder! ¡Madre mía, chavales! Esto está súper tenso, ¿eh? ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a por César Borgia, tío! Es que tengo que ir a por César Borgia. ¡Vamos, revivo! ¡Madre mía, tío! Es que si no vamos a por César Borgia, es que no vamos a hacer una mierda, tío. ¡Uf! ¿Qué hace este tío? Ha fallado, ha fallado. Y por poco, ¿eh? ¡Por poco ha fallado! ¡Vale! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Matamos a César Borgia! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí! No, otra vez, no, otra vez no, dime que no No te me la hagas ahora, por favor Vale, bien Uf, lo hemos conseguido Uf, creía que se me iba a reventar el mando Vale, 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 chavales, hemos matado a César Borgia ¡Vamos! Madre mía, están yendo a por Ezio Están yendo a por Ezio Vale, buenísima, Ezio ¡Vamos, Ezio! Eres una máquina, tío 60 segundos, vale Madre mía, tú, chavales ¿Qué hacemos? Tenemos que... Sentíamos que cubrir a Ezio, ¿eh? ¡Y victoria! ¡Vamos ahí! ¿Sí, en serio? ¿En serio, victoria? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Vamos ahí! ¡Madre mía, nada mal! Bueno, a ver El 14-12 no estamos hablando de una puntuación Muy, muy en plan decir Madre mía, repetitivo, en este aquí el número uno en For Honor Pero, pero, pero No está mal, ¿eh? No está mal No me esperaba yo que íbamos a ganar, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser como un empate Así que, guay, guay Vale, subimos de nivel, ¿a cuál? Nivel 2 Bueno, como primera partida hacerse 14 kills No lo veo mal, ¿eh? No lo veo mal Ha sido encima con una victoria Hemos empezado fuerte, así que Me mola, ¿eh? Me mola Vale, ahora yo lo que quiero es saber Cómo conseguir las cosas esas de Ezio y todo Y toda esa movida Bueno, los elementos de Assassin's Creed Y eso, tío Porque me molaría, ¿eh? Vale, vamos a equipar todo esto Equipar Equipar Madre mía Bueno, chavales Pues lo dejamos bien para Un próximo vídeo, ¿no? Yo creo que Si veo que eso Traeremos un próximo vídeo Porque no está nada mal Así que, bueno, chicos Vamos a dejar por aquí el megavídeo Si queréis que traiga más For Honor Si queréis que juguemos juntos En alguna partida Dejad un buen like Hacedme en los comentarios Pero, vamos Me llevo un buen sabor de boca, ¿eh? No ha estado mal No ha estado mal Ahora sí que sí, chicos Como digo, espero que os haya gustado este nuevo vídeo Si no olvides dejar un buen like Una buena suscripción Y nos vemos en el siguiente Adiós